Nuevamente un sector de pobladores de la provincia de Caruaz destruyen equipos de alta tecnología del sistema de alerta temprana SAT instaladas en la laguna 513 por las entidades privadas y públicas indicando que estos equipos espantan las lluvias Este hecho fue rechazado por el coordinador regional de proyectos glaciares de CARE Perú Es lamentable que en esta oportunidad hayan reiterado la destrucción del sistema de alerta temprana aludiendo de que son equipos que espantan las lluvias Lamentamos estos hechos de que haya vuelto a ocurrir cuando más aún ha habido mucho trabajo técnico a través del proyecto de glaciares CARE Perú y la Universidad de Suris Todos conocemos que fue un sistema de alerta temprana reconocido a nivel mundial Muchos medios comunicadores vinieron acá a conocer esto del gran proyecto que se tenía porque lo que hacía era alertar a la población carahuasina porque los estudios decían que 35 minutos tenía si es que se desencadenaba un aluvión César González indicó que las pérdidas superan los 2 millones de soles y el responsable del cuidado del proyecto SAT estaba en poder de la municipalidad provincial de Caruaz desde que fue transferido por las organizaciones que ejecutaron el proyecto Entendemos que estos equipos fueron instalados en 2012 tres años que ha sido ya administrado por el proyecto y en 2015 fue transferido a la municipalidad Lamentamos que estos han sido dos estaciones que eran completamente destruidas la que estaba en la misma laguna del 513 y la otra estación que estaba en la Pampa, Chongil ha sido completamente destruida no hemos tenido una comunicación formal por la municipalidad indicó además que el Ministerio Público debe de investigar de oficio este hecho que atenta contra la seguridad de la población de Caruaz ante un posible desastre de aluvión Por competencias de la fiscalía tomar acciones porque ya son bienes del Estado Sí, es lamentable, es lamentable que incluso lo tomen como trofeo a estos equipos después de haberlo destruido lo tomen como un trofeo y hayan colgado en los sistemas de las redes sociales donde muy orgullosamente incluso publican estos equipos destruidos pero ahora que lo estamos revisando ya lo han retirado porque ha habido mucho rechazo de la población al decirle a qué nivel de ignorancia se pudo haber llegado a este nivel y sobre todo porque hay autoridades que no hayan tomado acciones correspondientes instituciones que no hayan respondido adecuadamente ¡Suscríbete al canal!